Música Hasta ahorita me han tomado bien, me han recibido bien y va todo bien Que jóvenes muy amables y se ve que tienen disposición en ayudarnos Muy atentos, pues esperamos que la semana que entra nos den una respuesta Nos gusta y nos agrada de esa forma como le hablaron a uno y todos los pobres Porque le dan a uno más confianza Hasta eso que nunca me habían atendido como hoy